¡Basta ya de tortuguismo! Necesitamos el levantamiento topográfico. ¡Dos meses y patrimonio no lo entrega! ¡Tortugas, tortugas, 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 tortugas! Venimos a exigirle al director de patrimonio del estado la respuesta sobre el expediente de expropiación porque el 8 de febrero pasado se firmó una minuta en la cual ellos se comprometieron a hacer el levantamiento topográfico que es parte del contenido del expediente de expropiación. En las reuniones posteriores que tuvimos con la dirección de gobernación donde se estableció la mesa de trabajo ellos, Elena ha estado dando largas al dictamen técnico y las dos últimas reuniones a las que fueron convocados que fue la del 15 de mayo y la del 21 de mayo, ya no asistió al patrimonio del estado y ya no asistió. Lo que nosotros venimos a pedirle es exigirle, que nos dé respuesta porque el futuro de la joyita depende de la expropiación. Ya no hay otra instancia en la cual podamos nosotros ir a exigir porque el municipio, por ejemplo, declaró que ellos ya otorgaron los permisos y que no pueden revocar permisos, no pueden cancelar la obra. Bueno, entonces el único camino que tenemos para decidir la expropiación pues ese es el patrimonio del estado, pero bueno, ahorita ya nosotros para nosotros nos queda claro que no hay interés de parte de ellos porque a dos reuniones que convocó la dirección de gobernación no se presentaron. Nosotros acordamos con el director de gobernación que sí nos sentábamos con las dependencias involucradas porque es necesario hacerlo. Entonces lo que le pedimos a la dirección de gobernación que reuniera todas las dependencias y que ellos establecieran un calendario para que ellos nos fueran dando avances. Se hizo. Ha habido reuniones a finales del mes de abril. Se hizo la última en donde estuvo patrimonio del estado y él nos decía que era necesario el levantamiento temporávico que es el con el que estamos batallando desde Ferreros. Y se programaron reuniones para el día 15 de mayo y para el día 21 de mayo no asistió nadie de patrimonio. El subdirector, el licenciado Daniel del Ángel, los convocó, les habló y dijeron que no podía la primera vez y la segunda vez ya no contestó el encargado de asistir a salud y no asistió el director jurídico, que es el licenciado Joaquín, ya no contestó el teléfono. Eso fue el día 21 de mayo. Entonces nosotros no sabemos de qué manera obligarnos a continuar con el expediente de expropiación, que es lo más importante para nosotros. Con eso se define el futuro de la joyita. El último oficio que nos dieron es que es el levantamiento topográfico necesario para esto. Ese levantamiento topográfico es lo único que necesitamos. En la minuta aquí se comprometieron a eso. No hay mucho que discutir. El levantamiento topográfico tiene que estar y lo tienen que hacer ustedes. Fechas. ¿Qué fecha? ¿Le damos la fecha? Sí, la fecha. Porque si no nosotros, aquí enfrente de la prensa, porque si no nosotros, pasa un mes, pasa dos meses y los acuerdos no los respetan. Pero si con escritos oficiales no han hecho caso. Nuestra lucha no es de ahora. Y Patrimonio del Estado es el que más torturismo ha presentado. Y estamos hartos de eso. Entonces, tienen tres meses con un oficio que no pueden resolver. Y siete años no han hecho nada.